La ley de alimentación escolar, en su artículo 15, compras locales, la adquisición de los insumos para el programa de alimentación escolar, deberá corresponder a los menús establecidos y deberá realizarse de conformidad con los principios de esta ley. De ser posible la adquisición de los insumos, deberá realizarse en la misma jurisdicción territorial en la que se encuentra el centro educativo que corresponda, priorizando la compra de proveedores que practiquen la agricultura familiar de la localidad en la que se encuentre el centro educativo. Sin embargo, en algunos municipios fronterizos del departamento de San Marcos, específicamente Tacaná, se han dado algunas anomalías, ya que el producto mexicano lo han facturado como producto guatemalteco. Sí, como recordemos, la mayoría del altiplano maneja productos a nivel de transfugan. Hablemos en este caso del producto mexicano, verdad, que viene del país de México, verdad, y que en un momento dado, pues al final no sé cómo lo hacen para la facturación y lo pasan por producto guatemalteco. En el caso de Tacaná es un caso muy especial, como en el caso de las áreas fronterizas de Malacatán, verdad, que la mayoría de proveedores, pues no sé cómo hacen para la situación de la facturación de la mayoría de productos mexicanos, verdad. Que hay mucha sobrevaloración en esta situación de que los productos que se están mandando a las escuelas están saliendo muy caras, verdad. Los técnicos que están facturando productos mexicanos de contrabando, eso es prohibido facturarlo, porque sabemos que deben facturarse solo productos guatemaltecos. Aquí en San Marcos es pura, digamos, frontera con México, verdad, se da mucho. Todos los proveedores tienen que estar registrados ante la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, con el objeto que los recursos económicos que se utilizan para la refacción escolar sean administrados con transparencia. Vea, lo que pasa es que todos los proveedores tienen que estar registrados en la SAT, verdad, por lo tanto tienen que facturar y prácticamente se ha comentado que algunos cuando sobrevaloran los precios, la factura no les es recibida porque no podemos, porque si nosotros omitimos denuncia en eso, vamos a ser sancionados según la ley de alimentación escolar, decreto 16-2017. Entonces, en ese sentido, si nosotros omitimos denuncia, vemos precios elevados y no, viene Contraloría y nos dice por qué estamos aceptando esos precios, entonces nosotros vamos a ser tocados también por la ley y sancionados económica y ahí hasta penalmente ahora, según la ley. Entonces, por eso tenemos que cuidar y vamos a hacer estas reuniones con proveedores para que tengamos cuidado de no elevar tanto los precios o no elevarlos, sino que darlos a lo que el mercado, digamos, departamental lo dice, verdad, o sectorial como lo queremos hacer. Se espera que los directores y los técnicos de servicio de apoyo reciban semanalmente las boletas actualizadas con los precios de la canasta básica para que los beneficiados sean los estudiantes.